mi madre hablando de cotiza de número y también estrategias el alfa hace un ratito subió después de ser tan criticado y acabado y acribillado y ametrallado y todo lo que termina en algo el alfa que pasó el alfa subió por primera vez los numeritos oficiales del tema pan con salame con caldiví lo tenemos por ahí los numeritos los numeritos de spotify dale para arriba para arriba a la imagen para que vea la gente esto fue esto fue el tanteo 2019 en streaming nada más tiene trescientos treinta y tres millones trescientos treinta y tres punto cuatro millones millones la que sí y horas de reproducción tiene dieciocho punto nueve millones y mi madre radio escucha puede decir así o consumidores consumidores de la canción 28.2 millones en cuántos países y en setenta y nueve países pero en setenta y nueve países ahora yo siempre he criticado ese junte que pan con salame ese resultado que la gente ha criticado escribí yo mató me gustó eso lo llamaron ponedor de huevo o llamaron gallina pero esos números no mienten al final a mí lo que me importa son los números la gente puede decir lo que le dé su maldita gana no oye pero escúzame lo que la gente más criticado que hagan otra igual internacional imagínate en colombia escuchando pan con salami o sea no va a tener en colombia claro pero 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 no así claro pero los artistas de colombia mencionan los frijoles sí pero yo yo lo que digo es háganle otro tipo de letras por ese junte porque nosotros no podemos mencionar pan con salami o no yo di yo sé pero oye y la bandeja pasa que tampoco mucha gente conoce ni sabe lo que es esa vaina sí pero lo que yo siempre he criticado en las letras hagan otro tipo de o sea con otras letras para que sea más internacional y quizás todavía tuviera pegar te digo algo lo que yo digo hay que aprovechar la vaina con ese numerito de la alfa ahora yo entiendo que la alfa así tiene los cuartos para ayudarme con el meloso con su numerito pero con eso lo que yo considero oye está louis tiene oye louis tiene más fue que una iglesia los domingos por la mañana a eso ahora bien ahora bien es el primer artista urbano dominicano en lograr esta cantidad de números de música urbana por supuesto en lugar esta cantidad de views y también de horas de reproducción porque usted hablar de 18 millones de horas o sea es un viaje de aquí a la próxima galaxia y de vuelta al puente de 40 kilómetros una hora ahora tú pasa eso son 18 millones de horas mi hermano usted la vida entera de 18 millones de horas vivo una vida una vida no da yo no estoy criticando o sea lo que critico las letras si si tuviera pegado todavía chuleta 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 chul Gracias por ver el video.